Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén y a qué hora nos estén mirando, tengo el gusto de presentar hoy al doctor Jaime Silva Concha en esta nueva sesión de coloquios del programa de doctorado en psicología de la Universidad de la Frontera. Como es habitual, vamos a leer una pequeña reseña. Jaime es doctor en psicobiología, él tiene una extensa carrera en investigación, con más de 50 artículos científicos publicados en muy buenas revistas por lo demás. Como investigador ha participado en 11 proyectos Fondesit, incluidos 4 como investigador principal. Fue además director y miembro del grupo de estudios de Fondesit entre el año 2013 y 2017, el que ahora se conoce como el panel, ¿no es cierto, evaluador? Jaime es parte del consejo directivo e investigador asociado del Instituto Milenio de Depresión y Personalidad, Midap. En su carrera él ha apoyado la fundación de sociedades científicas como la Sociedad Científica de Psicología, perdón, de Psicología Científica, la Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, así como la fundación de la revista chilena de neuropsicología. Fue por 10 años editor asociado de la revista Terapia Psicológica. Como académico fundó varios laboratorios científicos y programas de formación de capital humano avanzado. Creó el Centro de Apego de Regulación Emocional y también el doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo, donde Jaime actualmente trabaja como profesor titular desde el año 2015. El programa de doctorado de Jaime es un programa que además está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Tiene además una amplia experiencia clínica, ¿no es cierto? Quiero destacar su labor como psicólogo clínico en la clínica alemana de Temuco durante el año 2007 y 2007. Al 2013 y actualmente, ¿no es cierto? Desde el año 2014 trabaja en la misma clínica, pero en Santiago. Jaime también tuvo una relación, ¿no es cierto? Con la Universidad de la Frontera, trabajó en la Facultad de Medicina por varios años también y parte de su trabajo de investigación lo fue iniciando, o más bien yo iría consolidando, ¿no es cierto? En la UFRO también, así que bienvenido Jaime. Un gusto tenerte con nosotros. Manuel, profesor. Agradecido, ¿no es cierto? Que quieras compartir tu conocimiento con nosotros. Así es que te doy el pase para que comiences. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrado, obviamente, de poder volver, en este caso virtualmente, a la Universidad de la Frontera. Esperemos que en no mucho tiempo podamos vernos presencialmente y poder de nuevo compartir ahí con con el equipo en psicología de la UFRO. Como mencionaba el profesor Ortiz, yo trabajé alrededor de siete años en la Universidad de la Frontera y fue, sin lugar a duda, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida profesional. Y siempre estaré agradecido de esa etapa. La verdad es que fue muy buena. Así que, insisto, es siempre un orgullo y una alegría poder volver a estar ahí presente, de alguna forma, en la Universidad de la UFRO. Bueno, esta presentación va a ser una presentación de unos 30 minutos, donde luego vamos a tener alguna conversación con el profesor Ortiz. Y se trata, quizás, un poco también de acuerdo al momento de mi carrera profesional, me he dedicado en el último tiempo a dar una perspectiva sobre las temáticas que he trabajado en el mundo de investigación. De alguna forma, intentando rescatar los grandes conceptos, las grandes ideas que hoy día, ¿no es cierto?, en base al conocimiento científico que disponemos, donde, por supuesto, hay una amplia y una nutrida literatura científica internacional y nacional. Y, al mismo tiempo, una participación de nuestro equipo de investigación en esa idea. Y, entonces, en ese contexto, busco, con este tipo de presentaciones, entregar esta información quizás ya más meditada, ¿no es cierto?, más desde el punto de vista, como dice ahí, desde una perspectiva. Lo que quiero hablarles hoy día es, como dice el título, acerca de un modelo psicopiológico de la regulación afectiva, y generar un marco de referencia para la psicopatología en general, independiente de los modelos científicos o clínicos en los cuales ustedes se inserten. La verdad es que podemos decir que hay algunos principios generales que quizás podríamos compartir todos y todas. Y, por eso, en el fondo, en esta presentación, mi enfoque es de esa naturaleza. Por supuesto que, cuando uno genera una presentación de perspectiva, evidentemente hay muchos aspectos que pueden tener un tono y un contenido relativamente especulativo. Pero, por otro lado, también es una buena forma de ir organizando, dándole una forma al conocimiento que disponemos hoy en día. Entonces, hay un tránsito ahí desde lo experimental y muy fundado en el experimento, ¿verdad?, hacia las reflexiones, como les decía, que tienen esta tonalidad quizás un poco más alejada de los datos, pero, por otro lado, que te permiten tener un punto de vista amplio, ¿ya? Como algunas ideas iniciales, antes de partir, quisiera, y yo siempre le digo a los estudiantes, mira, a mí me gusta partir por las conclusiones porque, en realidad, las conclusiones te permiten tener una visión a lo largo de la presentación que ayuda a las personas que están escuchándote a organizarse también mentalmente mientras te escuchan, ¿ya? Y parte de las conclusiones que yo les quiero dar es que, en el fondo, la regulación emocional, por supuesto, forma parte de un proceso que se da, obviamente, en una arquitectura de la mente, ¿ya? Es decir, esto ocurre en un lugar o en algún lugar de lo que llamamos mente humana, pero que tiene algunos principios y algunas reglas, llamémoslo así, ¿ya? Y una de esas reglas es que la motivación y la emocionalidad humana está organizada en sistemas motivacionales, ¿ya? Y eso que parece muy abstracto, en realidad, es tremendamente importante. Por ejemplo, desde que tú miras cómo se organizan los vínculos afectivos, ¿verdad? Y te das cuenta que los vínculos afectivos de apego se organizan en torno a la busca de seguridad, por un lado, y a la exploración, por el otro, te das cuenta de inmediato que los sistemas motivacionales son oscilatorios, recurrentes, pero siempre en una organización que va desde la aproximación hacia la evitación. Y esa estructura de la afectividad es la base de la experiencia humana. La experiencia humana se organiza en estas polaridades que luego, y finalmente, van a ser, de alguna manera, moduladas, reguladas, si se quiere decir, en un nivel que llamamos, ¿no es cierto?, el nivel de regulación, o en otras literaturas le llaman el control cognitivo, podríamos ponerle la cognición en general, ¿verdad?, el lenguaje, etc. Pero básicamente, entonces, la experiencia humana tiene niveles de reactividad y niveles de regulación, ¿ya? Y ese nivel de reactividad y nivel de regulación van a ir cooperando o co-determinándose en un nivel creciente de complejidad en el desarrollo. Entonces, cuando tú miras la autorregulación, aquí abajo, como un fenómeno de la historia del individuo, tú vas a ver que esa capacidad de autorregulación va a ir aumentando, ¿verdad?, en el transcurso del desarrollo y va a ir pasando desde una condición de heterorregulación hacia una condición de autorregulación, ¿ya? Hay una historia larga detrás de esto, ¿verdad?, por ejemplo, hay algunos autores, una autora que se me viene a la mente rápido es de apellido Belch, o Welch, no sé cómo se llama en realidad, con W, Belch, o Welch, que habla de que ella trabaja sobre el ciclo de calma, ¿verdad?, y muestra cómo este nivel de reactividad oscilatorio que yo les decía y recurrente entre habitación y aproximación, se va organizando inicialmente en condicionamientos psicofisiológicos, ¿ya? Y por tanto es súper interesante ver cómo toda esta coordinación que luego se transforma en el mundo emocional tiene una base muy básica que se conecta con las respuestas psicofisiológicas más simples, por así decirlo, ¿ya? Bueno, en ese tránsito donde tú vas ganando más capacidad de autorregulación, lo que se va produciendo de manera contingente es que las personas van teniendo una capacidad de diferenciar sus estados internos de algo muy general a algo muy puntual, por eso este gráfico aquí se va haciendo puntual, se va logrando una identificación cada vez más granular, específica, compleja de la propia experiencia. Y eso en realidad, estos dos elementos que yo les digo, el modelo tripartito, que es el panel A arriba, y estas transiciones de la regulación y la diferenciación, conforman este gran marco sobre el cual uno entiende cómo funciona la regulación efectiva, ¿ya? Bueno, voy a hablarle algunos principios que creo que son importantes para que vayamos entendiendo un poco esta idea que les quiero transmitir, pero siempre me gusta partir por lo principal, que los seres humanos estamos o nacimos para estar conectados o vinculados unos con otros, ¿ya? Ese es un aspecto esencial, ¿ya? Por eso les decía, la regulación en realidad se basa en una experiencia motivacional y afectiva que en sus inicios, que por su naturaleza, es interpersonal, ¿ya? Los ritmos psicobiológicos que nosotros vamos estabilizando y que luego se van estabilizando estos ritmos psicofisiológicos en estados mentales estables, en realidad se estabilizan en torno a la interacción con un otro, ¿ya? Y eso de entrada es una demostración, una de las demostraciones, ¿verdad?, de que los seres humanos, como otras especies, somos seres sociales, ¿ya? Y eso tiene implicancias cuando tú miras, por ejemplo, lo que las representaciones y el marco de referencia neuroanatómico, ¿verdad?, de estas capacidades, se expresan en lo que pudiéramos llamar coloquialmente el cerebro social, ¿verdad? La afectividad y la cognición humana tienen este contenido interpersonal fundamental que no solamente se puede ver en esto que les mencioné al principio, sino que tú lo puedes ver, por ejemplo, en cosas muy sorprendentes como la selectividad del rostro que tenemos los seres humanos, el contagio y la coordinación afectiva, que es algo que ocurre más allá de la conciencia que los seres humanos tienen. Las redes atencionales conjuntas, ¿verdad?, que muestran cómo la atención humana es muy dependiente de la coordinación con otros, ¿verdad?, y se determina mucho por esa capacidad de sincronizar los procesos atentivos, ¿verdad?, entre un cuidador y una persona que es cuidada, ¿verdad? Bueno, la percepción de emociones básicas, de alguna forma, parece estar, de alguna manera, no sé si la palabra correcta es predeterminada, pero está muy precaableada, como usualmente se dice en los textos en inglés, ¿verdad? Y hay otros fenómenos mucho más interesantes, en mi opinión, como por ejemplo, como el dolor psíquico, ¿verdad?, las estructuras que controlan o que se relacionan con el dolor psíquico se han ido especificando a partir de las estructuras que tenían que ver con el dolor físico, ¿ya? Y eso es tremendamente interesante mostrar cómo en el cerebro humano y en el cerebro de los primates en general, o quizá, mejor dicho, en el cerebro de los mamíferos, como gran marco, todas estas estructuras que estaban, entre comillas, hechas para detectar el entorno, en los seres humanos y en los seres sociales están hechas para detectar a los otros, ¿ya? Quizá uno de los ejemplos, hay dos ejemplos, ¿verdad?, que voy a mostrar. Uno que es el de la amígdala, la amígdala cerebral es tremendamente importante porque es como la base de lo que pudiéramos llamar del sistema de detección de peligro o, si lo vemos más general, del sistema de respuesta frente al estrés. Y esta amígdala cerebral, que como ustedes habrán estudiado, ¿verdad?, tiene formas muy particulares de organizarse funcionalmente dentro del sistema nervioso, tiene respuestas que están fuera de la conciencia, ¿ya? Y que luego, ¿verdad?, a través de otras redes puede ser modulada por factores conscientes y voluntarios, pero una gran parte de su funcionalidad es fuera de la conciencia y automática, ¿ya? Y es súper interesante, por ejemplo, cómo en esa estructura la información emocional del rostro de otro es procesada antes de la conciencia. Tú puedes ver una persona y si yo, por ejemplo, digo, mira, ahí viene el profesor Ortiz y viene enojado, ¿verdad? El cerebro hace un camino distinto. Dice, primero, oye, ahí viene alguien enojado y después identifica quién es, el profesor Ortiz. Entonces, nuestro cerebro, es súper interesante, está coordinado de antemano y tácitamente con un otro en torno a este mundo afectivo, ¿ya? Hay un montón de otras evidencias, estos son solo ejemplos. Por ejemplo, lo que les había mencionado antes, cómo el rechazo social, ¿verdad?, comparte representaciones con las zonas somatosensoriales que se conectan con el dolor físico, ¿ya? Y eso es interesante también percatarse, ¿verdad?, cómo nuestro lenguaje refleja esa relación, cuando de alguna manera tú analizas el lenguaje del dolor emocional, es un lenguaje conectado al dolor físico, ¿ya? Y eso es interesante ver cómo esa contiguidad lingüística se correlaciona con la contiguidad neuroanatómica, ¿ya? Muy importante, entonces, estas representaciones en nuestro cerebro, que podemos llamar, como les decía, cerebro social. Nosotros podemos percibir rápidamente, por ejemplo, tener experiencias de ternura, la experiencia de ternura está dada por la distancia que hay entre la nariz y la mejilla, ¿verdad? Y también entre la pera, digamos, y la parte baja de la boca. Esa distancia, cuando es más ancha esta distancia entre la nariz y la mejilla que la de la pera y la boca, es un patrón facial que genera una respuesta automática de ternura. Distinto es cuando la relación es al revés, ¿ya? Y entonces estos estudios, que esto resume un montón de estudios, muestran que existe una cierta preparación de nuestro cerebro para detectar a otros seres humanos, coordinarnos con otros seres humanos y, por tanto, la relación con otros seres humanos determina en gran medida un factor que es esencial, que es el que yo les decía, el factor de reactividad. La reactividad motivacional y emocional está muy conectada a la interacción con otros, ¿ya? Y esta capacidad de conectarnos, obviamente, tiene una trayectoria, una trayectoria de desarrollo que va a ir de lo simple a lo complejo, que Matthew Lieberman, el autor de este libro que se llama Social, yo se los recomiendo, es un libro excelente, yo se los voy a mandar al profesor Ortiz, que es un libro también de perspectivas, que gran parte de lo que les estoy mencionando en esta sección lo desarrolla en profundidad, nos muestra cómo en el desarrollo humano se recapitula la filogenia, o sea, la ontogenia recapitula la filogenia, donde tenemos una habilidad para conectarnos, ¿verdad? Pero luego podemos leer la mente y finalmente podemos armonizar, es decir, podemos, sin darnos cuenta, aportar de una manera sustancial a la sobrevida y al desarrollo de un grupo social, ¿verdad? Esa es una característica esencial y que se complejiza enormemente con el Homo sapiens, ¿verdad? Bueno, lo importante es que esta capacidad para conectarnos se puede entrenar. Hoy día tenemos una conciencia muy alta que esto que llamamos cerebro social y que da origen a las teorías de la mente, ¿verdad? A estos fenómenos de la atención conjunta que yo les mencionaba, la empatía y todas estas características de alguna manera que van integrando la efectividad y la cognición en lo que pudiéramos llamar habilidades socioemocionales, ocupa sectores que tienen, ¿verdad? bastante plasticidad en el cerebro. Por tanto, en el desarrollo, en el desarrollo, las relaciones interpersonales no solo van a ir, de alguna manera, determinando esta reactividad, sino que también todos los fenómenos de regulación que la acompañan, ¿ya? Obviamente, esto nos muestra que lo que nos interesa, que es en este caso, que es la regulación afectiva, tiene entonces este componente interpersonal que es un componente que va a estar conectado con el desarrollo y que, bueno, si lo llevaba un poquito más allá, podríamos decir, bueno, con esto también podemos decir que para los que les interesa el mundo clínico, obviamente que podemos desarrollar entonces intervenciones, y esto lo sabemos, ¿verdad? basados en el entrenamiento de estas habilidades socioemocionales en contextos que van a ser clínicos, educativos, corporativos, como es ahí, la verdad es que tenemos esta conciencia, ¿verdad? de que esto que llamamos el cerebro social, que va moldeando la experiencia, tiene una alta plasticidad y esa, obviamente, es la entrada para la intervención, ¿ya? Entonces, bueno, concluyendo en este sección, ¿verdad? Nacimos para estar conectados, nuestro sistema nervioso es un sistema predictivo que se organiza funcionalmente para anticipar y responder a la presencia de otros, y esta capacidad para conectarnos, entonces, es sensible a la experiencia y cambia con el desarrollo, ¿ya? Ese es un gran principio. El otro principio que les quiero expresar muy rápidamente, pero que obviamente esto se basa en mucha investigación, que es algo que ya dije, ¿verdad? Que el sistema motivacional humano es bimodal, ¿ya? Por eso, cuando tú tomas toda la literatura en psicofisiología, en psicología, en psicología de la emoción, por ejemplo, y empiezas a generar ideas consensuadas, te das cuenta de que efectivamente la mente humana se organiza en esta activación y en esta motivación competitiva, permanente, recurrente, entre un sistema de evitación y un sistema de aproximación, ¿ya? Esto, generalmente, nosotros lo decimos de esta manera, la motivación humana está segregada, no es que tengamos un sistema emocional que de alguna forma da cuenta de todas nuestras experiencias, sino que teníamos separados los sistemas motivacionales en un sistema, llamémoslo así, muy general, de evitación que pudiera ser un sistema de sensibilidad al estrés y sensibilidad a la adversidad, y un sistema de aproximación que sería un sistema sensible al reforzamiento o al refuerzo, ¿verdad? Y que genera toda la motivación de búsqueda de estímulos positivos, si se quiere, ¿ya? Todo ser humano va a expresar un comportamiento que es la síntesis permanente entre la activación de estos sistemas. Yo siempre pongo el ejemplo de esto que decimos en Chile que es me gusta pero me asusta. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque ese es un ejemplo de conflicto motivacional que demuestra que nosotros podemos tener experiencias conflictivas, motivacionalmente conflictivas. Y eso es porque existe esta segregación de los sistemas motivacionales. Y es importante esto porque cómo tú asimilas el estrés y el estilo afectivo que tú tienes finalmente está conectado con las sensibilidades de estos sistemas de aproximación y evitación. Ya voy a ir un poquito sobre eso. Bueno, estos sistemas de evitación y aproximación como les dije generan este nivel de reactividad que luego tiene que ser de alguna forma modulado en este nivel de regulación. Este es el modelo tripartito de NIC pero ustedes van a encontrar esta idea en mucha literatura. Ahora, si uno ve esto en acción y lo ve de alguna forma de una manera compleja decía yo el otro día en una conferencia decía mira si tú quieres porque me están haciendo preguntas como muy amplias desde el punto de vista sociológico si se quiere de los grupos sociales y yo decía mira sería muy ingenuo pensar que las cosas que ocurren desde el punto de vista social tienen que ver con la particularidad de las personas ya hay muchos aquí profesores por ti nos podría dar una clase de horas de cómo hay fenómenos sociales que en realidad van más allá verdad como fenómeno emergente de lo que le ocurre a los individuos los individuos son ciegos a esos procesos sociales pero también sería ingenuo pensar que lo social no refleja de alguna forma o en algún nivel algunos aspectos de la arquitectura de la experiencia humana entonces cuando tú tomas esa idea te fijas que esta idea de la segregación de los sistemas motivacionales escala en todo el rango de la jerarquía de la complejidad de la organización de la experiencia humana entonces desde los sistemas motivacionales hasta su expresión más simple que es el temperamento hasta factores más complejos como la personalidad van a mostrarte esta arquitectura segregada de la experiencia que si tú la llevas a lo social se va a expresar en la diferencia de lo que es una sociedad por ejemplo o un entorno familiar colectivo o colectivista y un entorno o cultura individualista el sistema de habitación es un sistema que busca la autonomía el sistema de aproximación es un sistema que busca la cercanía con otros entonces esa regulación de la distancia que tenemos unos con otros como un aspecto esencial de nuestra experiencia va escalando hasta representarse de alguna forma en los procesos sociales bien bueno la reactividad del estrés está la base de las diferencias individuales y obviamente genera desafíos a la autorregulación la forma en que las personas modulan regulan su respuesta emocional determina en gran medida entre otras cosas por ejemplo sus niveles de salud mental aquí quería mostrarle yo un pequeño estudio para enfatizar esta idea de las sistemas motivacionales que se expresan luego en factores de personalidad por ejemplo aquí estamos estudiando cómo estos distintos polos en lo que podríamos llamar el nivel de personalidad donde hay un polo que es una persona que busca más un sentido de individualidad y que se llama la personalidad introyectiva versus las personas que buscan un sentido más de cooperación y cercanía con otros que se llama la personalidad anaclítica y lo que nosotros hicimos es realizar un estudio muy simple que en el fondo se trata de generar estrés interpersonal que sabemos que es el estrés más relevante para los seres humanos en un contexto en el cual una persona tiene que estar realizando una tarea y este estrés interpersonal consiste en que tú vas y presentas delante de un panel de personas algunos aspectos autobiográficos y realizas algunos cálculos aritméticos y este panel tiene un rostro neutro es decir no pone ninguna expresión y eso es bien interesante porque cuando yo estaba estudiando psicología una de las primeras cosas que me llamó la atención de estos paradigmas era que cuando estaba haciendo mi doctorado perdón me llamaba mucho la atención que lo que más generaba estrés no eran rostros por ejemplo negativos que ponían caras de reprobación sino que para un ser humano es mucho más gatillador de estrés no saber cuál es la experiencia que el otro que te está observando tiene entonces los rostros neutros generalmente generan respuesta de estrés en estas tareas interpersonales más intensas que un rostro con una emoción definida y en este estudio lo que nosotros hicimos es tomar dos medidas de esta experiencia una medida fisiológica así como estudia el doctor Ortiz nosotros también estudiamos el cortisol ¿verdad? y sabemos que estas curvas de cortisol más o menos reflejan la intensidad del estrés y por otro lado le preguntamos a los sujetos ¿cómo había sido su estrés? y una de las cosas que nosotros descubrimos aquí que es muy interesante es que efectivamente las personas que tienen este estilo inhibido del sistema de habitación tienen una respuesta fisiológica aumentada esta es la curva de cortisol de ese grupo fíjense mucho más aumentada que el resto ¿ya? y que en cambio las personas que tienen este estilo más desinhibido y que busca la aproximación con otros que tienen el sistema de aproximación más intenso son personas que tienen una respuesta al estrés normal ¿ya? lo interesante creo yo de este estudio no es eso ¿ya? porque eso se ha estudiado muchas veces sino lo otro que nosotros encontramos y pudimos mostrar que las personas que tienen este estilo de habitativo se relacionan con esa respuesta de una manera particular no la comunican tienden a tienden a subreportar esa respuesta emocional aumentada mientras tanto las personas que tienen este otro estilo que tienen una respuesta fisiológica normal tienden a exacerbar digámoslo así coloquialmente a exagerar la respuesta emocional que tienen entonces es súper interesante ver cómo en estas polaridades se reflejan por un lado respuestas fisiológicas distintas pero también formas de relacionarse con el estado interno diferentes en una se exagera en otra se subreporta bien bueno en conclusión la sensibilidad al estrés verdad implica una reactividad fisiológica aumentada frente al estrés pareciera quizás no es cierto que esto dificulta la toma de conciencia de las personas tenemos otro estudio ahí en metacognición que muestran un poco esa idea y muy importantemente verdad el estilo personal sensible al estrés le resulta le resulta difícil reportar estos estados fisiológicos emocionales y pareciera ser por otros estudios que hemos hecho que esta respuesta fisiológica al estrés sobre todo el aumento de cortisol es muy importante pareciera interferir per se la introspección o la metacognición de las personas es muy importante por ejemplo yo sé que ahí ustedes estudian temas como la obesidad verdad y su conexión con el estrés y ustedes pueden ver que en esa relación vamos a encontrar muchas dificultades de esos pacientes o esas personas en identificar su estado interno ustedes van a ver que esto que aquí les estoy contando se observa mucho en el mundo clínico también bien y para ir cerrando solo quiero dar algunas ideas genéricas de la regulación que tienen que ver un poco con el modelo de Gross que ustedes probablemente conocen el modelo de James Gross de la Universidad de Stanford un modelo que nos muestra que el proceso de regulación es un proceso que va de lo simple a lo complejo no solamente en un individuo sino que yo también podría aquí sumar la idea de que esto se da así en el desarrollo tú inicialmente eres capaz de regular tus emociones en base a contexto aspecto de la situación y luego más adelante puedes regular tus emociones en base a significados e interpretaciones de la realidad lo que James Gross llama la re-evaluación por otro lado también la supresión que sería en el fondo cuando tú controlas los aspectos expresivos de la emoción son formas distintas también de regular que también son más simples que las entradas en el significado y que todos estos estilos en realidad conforman justamente esos estilos de regulación y por otro lado tienen consecuencias fisiológicas cognitivas e interpersonales distintas estas capacidades justamente cuando se ejercen en su grado máximo que es la re-evaluación pasa un poco lo que estábamos hablando antes que se activan estas zonas del cerebro que tienen que ver con a ver lo voy a mostrar en este que está más claro se activan estas zonas que tienen que ver con poner en palabra las emociones la activación de la corteza prefrontal izquierda pero en específico todo lo que es la corteza prefrontal lateral y esa activación se acompaña de la regulación de la amígdala cerebral es decir la regulación afectiva se ha estudiado y se ha demostrado justamente que tiene esta estructura desde el punto de vista funcional del cerebro que es lo que yo les mencioné al principio que hay un nivel de reactividad que sería la amígdala y hay otro nivel de regulación que sería en este caso la corteza prefrontal lateral asociada a sus funciones lingüísticas y narrativas y ahí Matthew Lieberman nos complementa y dice bueno en realidad regular poner en palabra las emociones y diferenciar o de alguna forma identificar ¿no es cierto? lingüísticamente nuestro estado interno es un mecanismo per se modulador de la experiencia y cuando digo modulador tiene que ver con que yo puedo mitigar esta experiencia emocional pero también la puedo acentuar ¿verdad? y eso es muy interesante así como hay una dualidad permanente en la experiencia humana en la motivación ¿verdad? de aproximación y evitación hay también una dualidad permanente entre experimentar y contarse ¿verdad? la realidad de alguna forma esta reactividad de alguna forma para modular esa reactividad y eso esos dos principios subyacen ¿verdad? a las trayectorias del desarrollo y sus desviaciones en ese sentido la psicopatología bueno al finalizar entonces volver con la con la misma idea ¿ya? que les presenté les presenté al principio la experiencia humana se organiza en torno a sistemas motivacionales que tienen que ver con el nivel de reactividad que luego en un segundo nivel de regulación que está más conectado a lo lingüístico a procesos atencionales a procesos y en definitiva a funciones ejecutivas van a ejercer entonces estas capacidades modulatorias de la reactividad esto va a tener una trayectoria en el desarrollo que se va que va a tener una transición desde la heterorregulación hacia la autorregulación y esa capacidad de regulación va a ir acompañada justamente de esta capacidad de ir diferenciando momento a momento y detalle a detalle nuestra propia experiencia entre más hacemos eso en nuestra vida más capacidad tenemos entonces de lograr mayor efectividad en las capacidades regulatorias y menor probabilidad tenemos entonces de desarrollar desbalances emocionales que podemos llamar trayectorias desviadas del desarrollo por un lado o psicopatología por otro bien creo que estuve en el tiempo profesor así es gracias Jaime muchas muchas gracias por tu presentación es una muy buena perspectiva yo que conozco tu trabajo creo que resume de buena manera en tan poco tiempo todo lo que tú haces es difícil la tarea es verdad pero la idea es que podamos conversar un poco y reflexionar por supuesto esto siempre hubiese sido mucho más interesante si hubiese tenido audiencia pero como tú dijiste al comienzo la modalidad pandemia nos tiene más bien limitados pero habrá oportunidades para que puedas venir a Temuco y podamos conversar con los estudiantes y con una audiencia más general así que gracias primero por eso y te quiero hacer un par de preguntas más bien como modo comentario porque esta cuestión del cerebro social me parece fascinante y de alguna manera lo tocaste pero te quiero pedir que lo profundices un poco estoy mirando aquí mis apuntes y este cerebro social y entendiendo que hay también una trayectoria que tú dices donde el tema de la heteroregulación y la autorregulación también se va desarrollando a lo largo de la vida ¿cómo lo sitúas tú en culturas que son más colectivistas versus culturas que son más individualistas en el fondo? ¿cómo la práctica cultural te voy a poner cosas como de la disciplina ponte tú en los niños ¿no es cierto? o el rol que los papás tienen va moldeando este cerebro no sé si si es que eso existe probablemente sí si tú estás en conocimiento de si es que las culturas colectivistas versus aquellas que son más individualistas por ejemplo tienen mayor psicopatología por ejemplo pensando en el en el rol que esto tiene ¿no es cierto? en el desarrollo de la psicopatología esa es una primera pregunta en general ¿cómo la cultura de alguna manera puede sí esa es una buena pregunta creo que sí yo creo que todos los que hemos estudiado en algún punto psicología de la afectividad y de la emoción no hemos interesado por la cultura no sé el mismo Darwin cuando estaba haciendo su análisis evolutivo del comportamiento y escribió sobre las emociones él fue el primero en plantear esta idea de que existían como aspectos básicos de la emoción que se daban en todas las culturas y él decía bueno así como como las distintas especies vienen preparadas para sus distintos nichos ecológicos los seres humanos tenemos ciertas preparaciones para tener ciertas emociones en cualquier cultura y en cualquier momento de la historia y luego en la literatura bueno también apareció quizás una tradición distinta que era la tradición de William James que decía bueno en realidad la emoción es una percepción de estado fisiológico y puede haber tantas percepciones como personas y cultura y época entonces ahí hay dos tradiciones que han ido como compitiendo ¿verdad? permanentemente ahora como en todo siempre hay como una especie de cuando tú ves la historia de la ciencia generalmente las perspectivas a la larga se tienden más a moderar más que irse hacia un extremo ¿verdad? entonces por ejemplo nosotros sabemos bien hoy día podríamos decir sin temor a equivocarnos que en el desarrollo y en la experiencia humana hay algunos aspectos que sí tienen la forma de emociones básicas pero otras en el fondo que podrían ser las emociones secundarias en realidad están muy determinadas culturalmente por el lenguaje incluso podríamos decir hay emociones que que se dan en algunos momentos de la historia después desaparecen otras se dan en algunas culturas etcétera ¿ya? ahora los estudios en psicología de la afectividad y su relación con la cultura han mostrado en general que la cultura modela dos aspectos básicos de la afectividad humana uno es y muy importante es la expresión es decir hay culturas por ejemplo que favorecen la expresión afectiva ¿ya? por ejemplo las culturas centroamericanas son muy de enfatizar la expresión emocional pero hay otras culturas que tienden a inhibir la expresión emocional por ejemplo las culturas orientales son más de ese nivel pero cuando se realizan estudios de la fisiología frente a una a un set de estímulos por ejemplo se encuentra que la fisiología es la misma lo que cambia la cultura por así decirlo es que tú muestras de esa experiencia por un lado por otro lado hay otro aspecto que es culturalmente determinado que es ¿cuáles son los factores estímulos contextos que son motivacionalmente relevantes? entonces ahí contesto más cercanamente a tu pregunta cuando yo te digo mira en una cultura es importante colaborar con otros entonces en esa cultura por ejemplo el orgullo la vergüenza van a ser emociones muy importantes pero si yo te digo mira en otra cultura lo importante no es colaborar es que tú resuelvas solo y que te destaques entonces lo que gatilla el orgullo y la vergüenza van a ser cosas completamente distintas van a tener que ver con que tú resolviste solo con que tú no necesitaste a los demás para hacer las cosas bien te fijas con que tú te destacas y eres una persona digamos por tus méritos alguien que tiene estos logros bueno todos esos elementos como te digo tienen tienen componentes culturales la efectividad y sin lugar a dudas van a producir obviamente trayectorias completamente distintas porque los énfasis son distintos ha habido estudios que yo todavía tengo mi apreciación ahí que en el fondo han mostrado que las culturas van también teniendo transiciones y van pasando de lo colectivo a lo individual y son esas transiciones las que generalmente se acompañan con cambios en la epidemiología porque tú me preguntás por la psicopatología a mí me costaría decir mira hay culturas que tienen por estas características que estamos hablando más o menos psicopatología pero si lo vemos de esa perspectiva yo diría que los cambios o transiciones rápidas entre culturas colectivistas así individualistas yo no estoy tan seguro de esos datos pero hay estudios que dicen que esa transición es la que se acompaña de cambios epidemiológicos entre ellos los cambios epidemiológicos en salud mental claro es un poco lo que ha pasado en Chile que hemos ido transitando una estructura más colectivista una más individualista oye Jaime de hecho el argumento es ese que por ejemplo las tasas de depresión entre el año 2000 y 2010 y ese salto y cambio epidemiológico ocurrió ahí en esa década está conectado con una exacerbación de todos los modelos políticos socioeconómicos y culturales que favorecen la competencia y por tanto generan más individualismo otra pregunta y después te voy a hacer más bien una reflexión pero pregunta de nuevo es tú hablas de este cerebro social me quiero quedar con ese concepto me gusta mucho en relación a diferencias de género con este cerebro social por ejemplo Shirley Taylor que también hay de la universidad de Lieberman ella plantea que por ejemplo cuando hombres y mujeres tienen que enfrentar situaciones de estrés los hombres tendemos más a la competencia y las mujeres más al bond al vínculo a buscar el afecto entonces ella le da un rol a la oxitocina que es la típica la hormona que contrarresta el cortisol pero si uno lo quisiera explicar este comportamiento diferente entre hombres y mujeres desde tu perspectiva qué rol tú le das a estas variables que tú estudias el cerebro social estos sistemas motivacionales de aproximación de evitación qué se podría reflexionar en torno a eso es una buena pregunta muy de estos tiempos también porque podríamos situarnos como en dos paradigmas un paradigma que dice hay diferencia absoluta entre el hombre y la mujer y otro diría las diferencias hombre y mujer son determinadas por la cultura y por tanto si la cultura cambia sería completamente diferente es difícil es difícil responderla a ciencia cierta porque los estudios se han hecho la mayor parte de los estudios que estamos refiriendo se han hecho durante un periodo específico de la cultura y la historia pero hay mucha evidencia que muestra que aspectos básicos de la reactividad que esos no están tan dados por la historia del individuo sino que tienen más que ver con lo que se llama temperamento y esto se ha demostrado también en otras especies por eso lo menciono como algo importante muestran que por ejemplo siempre en distintas especies incluyendo los seres humanos la proporción de personas sensibles al estrés en este caso humanos son de género femenino en cambio las personas que tienen más activo el sistema de aproximación y por tanto serían más sensibles al reforzamiento se da con más frecuencia en hombres ahora por supuesto eso es es un promedio dentro de un promedio que hay una no quiere decir que todas las mujeres sean sensibles al estrés ni que todos los hombres sean sensibles del reforzamiento solo hay una proporción mayor y de alguna manera también puede estar muy prototípicamente determinado por los roles sociales que se esperan para hombres y mujeres también y luego los roles sociales van a modular todo aquello claramente por otro lado también sabemos que las hormonas juegan un rol de generar ciertos tonos o preparaciones psicoafectivas y en ese caso en hormonas sí que somos diferentes sería difícil decir que no y claramente hay por ejemplo hormonas como la testosterona que impulsan y activan el sistema de aproximación lo generan una como una sobre reactividad ese sistema y tú ves por ejemplo todos los ciclos de la testosterona que se conectan por ejemplo con las etapas reproductivas del hombre se relacionan con mayor actividad motora mayor agresividad por ejemplo entonces hay evidentemente diferencias de género que no tienen necesariamente una base cultural lo cual no quita que hay una parte gigante también que tiene que ver con por eso yo también ahí creo como en todas las cosas hay un punto intermedio donde esto va navegando y se va determinando oye Jaime ya estamos en la hora de ir terminando y bueno muchas de las personas que ven esta sección de coloquios del doctorado en psicología de la UFRO son nuestros propios estudiantes y estudiantes probablemente de otros programas de doctorado entonces te voy a sacar un poco el tema y en realidad te quiero situar más en el en el rol de investigador en el rol de mentor de futuros doctorantes también es que me me respondas o me comenten no es cierto porque es tan importante en un programa de investigación no es cierto ir incorporando medidas que típicamente en psicología no se ocupan no tú mencionaste el cortisol me terminaste hablando de hormonas ahora no es cierto por supuesto en ciertas disciplinas o en ciertas áreas de la psicología eso tiene mucho más afinidad pero desde tu perspectiva y tu experiencia como aconsejando a los estudiantes es una pregunta más de reflexión muy buena es muy buena pregunta pero yo ahí tengo tengo un punto de vista que he ido desarrollando con los años y perdona que te interrumpa y perdona que te interrumpa y porque porque se ponen de moda y de repente todo el mundo quiere estudiar cortisol y uno ve que en realidad ponen en un estudio de cortisol y no tienen ninguna nada que ver no es cierto entonces ahora ahora si te dejo claro si estoy muy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo creo que la pregunta que tú haces es esencial tenerla clara cuando uno le interesa y tiene no es cierto curiosidad científica suficiente como para querer ser por ejemplo un doctor en algo para nosotros que nos dedicamos esto y que tenemos estudiantes que están en el nivel doctorado bueno esta es una pregunta creo que central y yo te la respondería de esta manera no sé si todo el mundo comparte esta idea pero al menos yo me he hecho esta como como convicción ya que yo creo que una 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 lo que es sano para una persona o un grupo de investigación no es estudiar una variable como tú muy bien me indicaste ¿verdad? sino que tener un modelo o una un modelo científico que se quiere probar en el fondo eso es la ciencia es como siempre pongo yo el ejemplo aquí de Einstein y digo a Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad como un modelo que eso luego se transformó en matemática ¿verdad? es otra cosa pero la idea científica es una idea es una idea que está organizada en proposiciones ¿verdad? que no son matemáticas es un modelo es un modelo de cómo se organiza el universo la materia la fuerza la gravedad que se yo y luego se transformó en matemática de hecho la historia ahí es bien interesante porque esa carrera casi la pierde Einstein porque un matemático que escuchó la teoría de la relatividad la trató él primero de transformar en matemática y él llevar al mundo la matemática y Einstein se volvió loco con eso y estuvo no sé no sé cuántos años son creo que son como pero son muchos años que Einstein estuvo en esa carrera y finalmente logró tener la matemática para esto ¿ya? cuando yo te cuando yo te presento esto ahora en nuestro contexto yo te digo mira lo importante es querer demostrar o probar ideas y luego al igual que la teoría de la relatividad tú puedes generar montones de experimentos para esto algunos experimentos más sofisticados que otros pero en realidad si te lo planteo así la naturaleza de la variable que tú estás estudiando puede ser completamente secundaria yo puedo estar estudiando de hecho es más te voy a decir los primeros que descubrieron que el sistema motivacional humano era segregado motivacionalmente lo descubrieron con encuestas en el año 52 que eso después se demostró fisiológicamente fue sumando a la teoría ¿de acuerdo? podemos estudiar variables muy muy específicas potenciales cerebrales lo que tú quieras pero todo eso tiene que estar organizado en un modelo que tú quieres investigar y tú tienes muchas razones a veces uno cuando está empezando cae en la situación de querer probar ideas desconectadas ¿verdad? sin un paraguas teórico y eso te hace equivocarte porque te hace elegir variables por si están de moda como tú muy bien dijiste por si parecen como científicas pero en realidad si detrás no hay una idea importante en el sentido de que es novedosa que de alguna manera tiene aporta la disciplina bueno no se cae nada con estudiarlo con cosas muy fancy porque en realidad tu estudio va a quedar probablemente ahí y no te va a aportar en una trayectoria como investigador entonces por eso creo yo que y yo siempre defiendo esto es muy importante y un poco lo que hice hoy día te fijas desarrollar modelos que luego podemos transformar en experimentos que estudian el cerebro pero también experimentos que estudian la experiencia de una persona por ejemplo la experiencia cualitativa de una persona entonces ahí incluso yo me podría hasta desprender de necesariamente tener que solamente depender de variables de una metodología cuantitativa y podría irme a una metodología cualitativa sin problema si estoy tratando de entender un concepto más que de defender el uso de un método o de un tipo de variable yo creo que todo eso es secundario a la idea científica muy bien pues excelente Jaime estamos llegando ya al final de este coloquio nuevamente Jaime te quiero agradecer mucho el tiempo la dedicación que pusiste para estar hoy con nosotros no sé si quieres compartir tu correo electrónico porque seguramente la gente que nos está viendo te va a querer escribir lo podemos dar ¿o no? ¿lo puedes dar? mi correo mi nombre jaimesilva arroba udd.cl udd.cl y también te pueden encontrar ahí ¿cómo se llama tu sociedad? me gusta mucho la sociedad de desarrollo emocional la sociedad chilena de desarrollo emocional la sociedad chilena de desarrollo emocional ahí pueden encontrar más información sobre los trabajos que está haciendo Jaime y su equipo bueno damos entonces por finalizado este coloquio los dejamos invitados para que estén atentos a los próximos eventos que vendrán y nuevamente agradecerte Jaime que hayas estado con nosotros hoy ha sido un coloquio muy interesante y muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias por la invitación también bueno chau chau